Buenos días amigos de Bravísimo, soy Olga Lucía Forero, dermatóloga y vengo a hablarles hoy sobre el acné. El acné es una condición muy común en nuestros jóvenes, adolescentes, inclusive puede ver también en personas de edad adulta. Consiste en un taponamiento, se tapan, se obstruyen los polos donde están las glándulas de la grasa y se genera una inflamación y esto trae múltiples consecuencias para el paciente, tanto físicas como emocionales. Existen varios tipos de acné, se puede clasificar según la severidad, en leves, moderados, severos, pero también se puede clasificar según el tipo de lesiones. Entonces cuando predominan las espinillas, las cuales nosotros los dermatólogos denominamos comedones, se llama un acné comedoniano, pero también pueden predominar esas lesiones con pus o inflamación y en ese caso sería un acné inflamatorio. Hay unos casos que combinan los dos tipos de lesiones y se llama acné mixto. Tenemos en un espectro más severo unos casos que afortunadamente no son tan comunes, que es el acné con globata y el acné fulminans, que ya son casos que comprometen inclusive la parte física de salud del paciente. ¿Cuál es el acné? Todos esos factores se suman para que sea una población muy vulnerable a la aparición del acné. Desde las primeras lesiones que aparecen ya hay forma de hacer un tratamiento. Obviamente el tratamiento varía según sea leve, moderado o severo. En unos casos con tratamiento tópico, cremas, en otros casos con tratamiento tomado, medicamentos más fuertes. Pero siempre es importante consultar a un dermatólogo. Tenemos la idea cultural de que el acné es algo normal, común, que da en la adolescencia. Y muchas veces se deja pasar esos casos sin darse cuenta del gran impacto que puede tener emocional y para su autoestima en estos jóvenes. Por eso la consulta temprana es indispensable. Importantísimo decirle a los jóvenes que no se manipulen ellos mismos la piel. A través de la manipulación puede generarse más inflamación, presencia de cicatrices, infecciones secundarias que nos llegan a la consulta, que pueden inclusive extender ese proceso de acné a otras zonas. Una recomendación final muy importante es que definitivamente no debemos utilizar los productos que vemos en el mercado. No todos son adecuados para el tipo de piel de estos adolescentes o de estas personas que sufren de acné. Siempre utilizar los productos que hayan sido recomendados por el dermatólogo. Bueno, me despido entonces. Ya saben, van a estar muy atentos a detectar precozmente la aparición de estas lesiones de acné porque si se detecta a tiempo, se trata a tiempo y se pueden evitar secuelas o complicaciones apútiles.